Aleluya, todos bienvenidos a la casa de Dios, aleluya, santo es tu nombre, glorificado seas tu padre, aleluya, todo lo que hacemos aquí es para Dios, aleluya, en esta mañana pues, verdad, tuvimos un largo estudio bíblico, muy bonito, aprendemos cada domingo más y más, gloria al Señor, aleluya, pero eso es lo que Dios quiere, verdad, que aprendamos, pero que no nos quedemos nomás con lo que nosotros aprendamos, sino que también lo compartamos allá afuera con los que no saben, gloria al Señor, aleluya, les invito a que se pongan de pie, gloria al Señor, vamos a leer la palabra del Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, santos Jesús, aleluya, abran sus Biblias en el libro de los Salmos, aleluya, vamos a leer el Salmos 101, aleluya, gloria al Señor, oración de un afligido, alabado sea tu nombre, aleluya, ¿verdad? porque cuantos, díganme, no se encuentran afligidos, ¿verdad? muchos nos sentimos afligidos por las cosas que estamos sucediendo en el mundo, ¿verdad? pero una vez usted creyendo y confiando en el Señor Jesucristo, usted sabe de quien está agarrado, aleluya, bendito sea tu nombre, alabado Dios, aleluya, salvo 101, bendito sea tu nombre, amén hermanos, amén, 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 la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, 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 am el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andará en medio de mi casa andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá no habitará dentro dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que han iniquidad amén gracias señor gracias padre por tu palabra que tú has puesto gracias alabanza oh Dios de los cielos en este momento señor alabanza tú eres el que nos ha traído a este lugar señor amado tú eres el que conoce señor nuestros pensamientos señor tú eres el que conoce nuestras aflicciones nuestros tormentos padre bendito nuestras persecuciones señor alabado sea tu nombre pero la mirada está puesta en ti mi señor jesús en esta mañana te pedimos que nos des fortaleza señor que nos des señor ese gozo que nada ni nadie nos impida alabar tu nombre señor porque tú te lo mereces señor y en ti hemos creído padre amado en esta mañana regocíjate y canta oh moradora de sión aleluya gracias señor jesús amén y amén aleluya gloria al señor bendito sea tu nombre vamos a empezar con ese color que dice mira que te mando que seas valiente que seas valiente que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas aleluya gloria al señor aleluya alabado sea tu nombre mira que te mando que seas valiente que no temas ni desmayes mira que te mando que seas valiente que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas mira que te mando que te apareces que no temas ni desmayes mira que te mando que seas valiente que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios que Jehová tu Dios donde quiera que tú vayas porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas mira que te mando que seas valiente que no temas ni desmayes que no temas ni desmayes mira que te mando que seas valiente que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas porque Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas aleluya 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 gracias Señor que la pirata muestra en ti Señor en ti confiamos Padre bendito aleluya gloria sea tu nombre alabado Dios aleluya 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 aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí que levanten guerra no estaré confiado en mi Jesús aunque contra mí aunque contra mí que levanten guerra yo estaré confiado en mi Jesús aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón no temerá mi corazón aunque contra mí aunque contra mí que levanten guerra no estaré confiado en mi Jesús aunque contra mí que levanten guerra Yo estaré confiado en mi Jesús, aunque un ejército acabe contra mí, no te verás mi corazón, aunque un ejército acabe contra mí. No te verás mi corazón, aunque un ejército acabe contra mí, no te verás mi corazón, aunque un ejército acabe contra mí, no te verás mi corazón. No te verás mi corazón, aunque un ejército acabe contra mí.